¿Cuál es el animatrónico con más rule 34? Probablemente muchos de ustedes ya saben la respuesta, pero les voy a mostrar los 3 animatrónicos con más rule 34 de todo FNAF, el tercer puesto se lo lleva Baby, por la increíble cantidad de dibujos que se puede encontrar de este animatrónico, y eso que no es el animatrónico con más rule 34, el segundo puesto lo tiene Bonnie, me parece muy curioso que este animatrónico esté en este puesto, nunca me imaginé que Bonnie tenga tanta rule 34 es demasiada, pero como pasan de esto a eso es increíble, el primer puesto se lo lleva Toy Chica lo cual era muy obvio y la preferida de muchos fans de FNAF, es decir que Toy Chica es el animatrónico con más rule 34 de todo FNAF.